Así es, Sara, muy buenas tardes. Y hoy participamos de esta manifestación. Gran cantidad de manifestantes, hay que decirlo, de Nanagua, también de Puerto Falcón, están exigiendo justamente al gobierno la reapertura de esta frontera después de ocho meses de una situación dramática. Decían, habían recibido algún tipo de asistencia del gobierno, pero que no estaba siendo suficiente y estaban empezando a realizar otro tipo de trabajos, changuitas, decían ellos, para poder mantener a sus familias. Y hoy conversamos con ellos y también con algunos representantes que estaban ahí participando de esta manifestación, exclusivamente los intendentes de estas dos ciudades, que nos contaban cómo están exigiendo al gobierno y cuál es la situación de un protocolo que habían presentado ya al Ministerio de Salud y al cual están esperando su aprobación y también la intermediación con lo que tiene que ver con la Argentina para que se dé esta apertura, como se dio ya en la frontera con el Brasil específicamente, para poder que estas dos ciudades puedan ser conectadas estar conectadas con la vecina ciudad de Clorinda. Tenemos realmente muy pocos contagiados del coronavirus, tanto en Clorinda, en Anaba como en Falcón. Organizar un área de trabajo, un área de control integrado. Por supuesto, hemos presentado el protocolo de seguridad sanitaria a nuestro Ministerio de Salud. Respetando los protocolos sanitarios, queremos que se abra nuevamente nuestras fronteras y podamos trabajar en el turismo de compra, que siempre fue nuestra vida, tanto en Anaba como en Falcón. Hace ocho meses que prácticamente están sin trabajo, aquí están vendedores, ambulantes, campistas, taxistas, que están reclamando su derecho, que es el derecho al trabajo. El protocolo sanitario nos adecuamos a lo que dice también el Ministerio de Salud, poner un rociador allí para la desinfección, para la entrada y salida de los vehículos, la fumigación, colocar para los lavados de manos en cada seis a cinco metros aproximadamente, el uso de tapabocas. Y la situación de estos comerciantes es realmente dramática. Muchos nos decían, nosotros vivimos del paso justamente de personas, de mercaderías, porque la mayoría son restaurantes o algún tipo de despensa, o otros servicios como los taxistas que también viven de lo que es el paso de estas personas y brindando algún tipo de servicio y hace ocho meses están sin ningún ingreso y escuchamos lo que decían al respecto. Ya prácticamente ocho meses sin laburo, sin trabajar y necesitamos trabajar. Al gobierno le pido y le pedimos, necesitamos trabajar, que nos dé trabajo, que abra la floresta. Decir al señor presidente que nos dé esta bendición, que nos abra la frontera, porque necesitamos, tenemos familia, quien da de comer, tenemos nuestra deuda, nuestra cuenta tenemos, señor presidente, los ministros, échannos ver que necesitamos de ustedes, necesitamos trabajar. Y estamos sobreviviendo como podemos, así está la situación. Sí, sí, a comprar, sí, y ahora nada. Todo lo que va acá del barrio, nomás allá, y muy poca venta. Esta es la dramática situación y el testimonio también de estos comerciantes que viven en la ciudad, en este caso de Puerto Falconi, que nos contaban cómo están haciendo para sobrevivir a la situación económica difícil por la pandemia y por el cierre específicamente de la frontera, que es su principal fuente de ingreso. ¡Gracias!